Cuando pasa algo malo, casi siempre los responsables son los que tienen más tiempo en la institución. Y a veces uno se condiciona con esa parte. Yo a Alcata me tocó verlo de jovencito llegando a la institución, a Chuya más maduro. Yo veo el respeto y la admiración de los compañeros, porque son un ejemplo entrenando y en el día con día de acercarse a los chavos. Y hoy si están acá es por su rendimiento, me imagino, no solo en los juegos, sino en el día con día. Entonces, mi concepto en el caso particular de Alcata es de lo mejor y ellos saben que conmigo van a jugar si yo los veo trabajando bien y los veo marcando una diferencia. Si no, no van a jugar. De ahí en más, yo sé que a veces, como decía al inicio, la gente le echa mayor responsabilidad a la gente que tiene más años, pero esto si perdemos es culpa de todos y si ganamos es culpa de todos. No es de uno, dos, tres, porque a la cancha salen once, pero compiten en la semana 24 y 25 y yo no he visto ni un técnico que sea loco y se dispare a los pies y ponga a los peores. Mira, de acuerdo a nuestra propuesta, de repente que el balón fluya más rápido y mejor. A veces queremos resolver todo de forma individual, ir a los duelos individuales. Cuando yo soy un convencido que mientras el balón transite más rápido, va a ser muy difícil para las defensivas rivales hacer los recorridos. Entonces, esa parte, desde la semana pasada hemos hecho muchos ejercicios para que la pelota fluya. Y bueno, es un proceso, ¿no? Para eso no es solo tener la buena técnica, que esa parte del talento de aquí es fundamental, pero sí debemos tener ese tiempo exacto para hacer contrapresión y en esa presión tras pérdida seguro generar opciones, ¿no? No, lo afronto con la mayor responsabilidad e ilusión. Me tocó hacer lo mismo, y no me va a dejar mentir César Vivar, que es colega de ustedes, en universitario. Fui jugador, me tocó salir campeón como jugador y después como técnico. Es una ilusión, pero para eso hay que trabajar. Y un poco mitad broma, mitad en serio para frasearlo de hace un rato en la pregunta de tu compañero. Bueno, puede ser la oportunidad o puede ser mi última oportunidad. Eso lo vamos a tratar de trasladar en convencimiento a los chicos y plasmarlo en resultados y en rendimiento.